6 línea aquí tiene una cuerda y bueno va aquí estoy el amigo txd bueno como veis estoy en class royal que creo es el primer vídeo y bueno como veis vamos a abrir este coche legendario por dios que salga algo guapo a puto tronco y mierda joder que rabia bueno hasta otra espero que os haya gustado el vídeo y adiós